última etapa en línea de la vuelta a colombia 2022 alguna fuga estuvo como protagonistas pero el team medellín controló muy bien la etapa para el líder de la clasificación general fabio bartha a continuación les contamos lo que sucedió en la última jornada que terminó de definir sobre todo el líder de la clasificación de la montaña la etapa trasladó al pelotón rumbo a santa rosa de viterbo donde los corredores iban a seguir en territorio boyacense pero hoy afrontando un terreno nuevamente con algo de montaña y algo de terreno llano en la travesía rumbo a esta municipio de el territorio boyacense como es costumbre el pelotón a un ritmo alto muchísimos ataques inicialmente veíamos a montenegro a óscar fernández a edgar cadena duván bobadilla muchos corredores que trataban de atacar desde el pelotón pero el ritmo de control del team medellín el equipo del líder de fabio duarte estuvo controlando muy bien la carrera hasta que se consolidó ahora fuga con robinson ortega con jorge camilo castiglanco con richard huera entre otros dos corredores que conformaron esta fuga que estuvo a lo largo de la jornada en cabeza de carrera al final rumbo al último puerto de montaña al alto de malterías fueron neutralizados y aquí teníamos el paso de cardona de duarte de pineda de aldemar reyes y el pelotón compacto al final la victoria fue para robinson xalaput del corredor del team banco guayaquil ecuador se quedó con la victoria en el screen sobre rafael pidea y duban bobadilla fabio duarte entraba también ahí en ese mismo grupo por el mismo tiempo del ganador y a cinco segundos entraba el otro grupo de favoritos con einer parra con marco tulio suezca con gil con edgar cadena con wilson peña pero bueno se me dio a mí creo que tenía más fuerzas que los demás había guardado en los últimos kilómetros y bueno pudimos disfrutar de esa bonita victoria si es importante guardar guardar y al final bueno pues teníamos buena buena fuerza mañana bien yo creo que me he sentido bien he venido de menos a más esperemos que que mañana nos vaya bien lo mejor yo creo porque nunca te vas a venir abajo si no vas a ir siempre en alza en alza bueno esperemos que mañana sea un buen día también en la clasificación general fabio duarte se mantiene como sólido líder de la carrera falta únicamente de la durísima contra reloj individual que se disputará el día de mañana ya muchas gracias y yo creo que la hemos soñado y la hemos luchado muchísimo entonces anoche dormí tranquilo sabía que tengo un excelente equipo que podíamos controlar y hoy voy a sacar un poco más de diferencia si controlamos del inicio lastimosamente robinson oyola ha estado muy enfermo pero ayudó bastante fue el último corredor de la más arriba macheta que se quitó y le agradezco a él por el esfuerzo que hace y a todo mi equipo si aldemar es una serie desde abajo para desbaratar el grupo y al final faltando un kilómetro me lancé yo para lanzarlo a él pero quedó encerrado y me gustaría quería que él ganara la etapa pero bueno las cosas son como son sí sí yo lo lo soñé con mi esposa hablábamos y qué bonito sería cumplir años con la camiseta del líder pensé que iba a ser imposible por lo de por lo de yarumal pero ya estamos una clasificación que ya se confirmó fue la clasificación de la montaña va a ser para un extranjero en esta ocasión será para santiago montenegro corredor del equipo movistar que celebra y celebrará mañana el título de la montaña en la vuelta a colombia dos mil veintidós muchas gracias no la verdad que muy contento a disfrutar este momento no que es único para mí sabía que lo podía hacer y hoy he salido con esas ganas con esa intención de disputar los premios de montaña y a defender lo que he conseguido ayer y durante toda esta vuelta sí la verdad que si no más que todo estar concentrado saber dónde y quiénes están peleando esta general pues hemos estado muy pendiente de eso y creo que día tras día se nos ha venido dando las cosas no la verdad que mi primera vuelta debutando aquí pues quería hacer una buena clasificación general sabía que traía buenas piernas y nada pero en el camino nos hemos encontrado con esta clasificación que se nos da muy bien no para mí para el equipo y pues nada es el triunfo de todos y el trabajo que se ha venido realizando mañana se disputará la última etapa de la carrera contra reloj individual entre paipa y tunja 41 kilómetros 900 metros de recorrido una crono para especialistas muy difícil pues mucho terreno en ascenso que se van a encontrar los corredores algunos tramos también en descenso y va a ser una crono para especialistas de mucha distancia y allí vamos a tener seguramente como gran favorito para la jornada a óscar sevilla que es el especialista del calendario nacional en este tipo de contra reloj aunque julián cardona también lo suele hacer muy bien el calendario nacional y eso lo puede terminar de acomodar en la clasificación general mañana recuerden pueden ver la definición de la vuelta a colombia 2022 a través de rcn televisión señal colombia win sports y direct tv en la tarde noche el resumen aquí en fuera del límite